Sin energía eléctrica, sin agua potable y con las láminas picadas. Así vive una familia en el cantón de San Juan Opico, que necesitan urgentemente una mano ayuda. Este es su caso. A mí me da miedo que se vaya y también duela mi papi. A Dina le preocupa que una úlcera gástrica le quita a su madre. En la noche se pone a quejarse toda ella y ahí me quedo yo con ella a ver qué tiene. Y ella me dice que le duele el estómago. A sus 84 años de edad, Doña Narcisa se acuesta todas las noches con el estómago vacío. Y esto ya le comenzó a afectar su salud. Sí, así es. Preparamos algo así de finales de alimento. Y eso es lo que quizás me está matando más a mí. Ay, vale, el estómago todavía lo tengo dañado. Sí, porque no siento pesado aquí la boca y el estómago. Y la vista, por ratos se me empaña. Esta familia que vive en el cantón Agua Escondida, del caserío Las Flores en San Juan o Pico, debe soportar los duros golpes que la vida les da. No tenemos luz, no tenemos agua y pues ustedes ven la casita como está. Pero cuando vienen los nortazos, los tapamos ahí con carpetas y todas las cosas. Más modo de que no nos anden mojando las cosas. Porque las láminas de arriba están todas picadas. Cada día se enfrentan no solo a la falta de alimentos, también a la falta de servicios básicos y de un techo que no los cubre de las lluvias. Yo quería que me ayudaran con láminas, para que me hagan mi carita a mí. Pueden ayudarme con alimentos. Son muchas las necesidades de esta familia. Entre estas, un nuevo hogar con acceso a agua potable y luz eléctrica. Y particularmente, Doña Narcisa necesita atención médica urgente, además de alimentos para sobrevivir el día a día. Recuerde que usted puede aportar un granito de arena, contactándolos al número 7248. Con imágenes de Santiago Hernández. Para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.